Muchísimas gracias a la Universidad Francisco Victoria por la invitación. Muchas gracias, Lucas. Es un gusto estar aquí de nuevo y con tantas personas realmente tan sabias, que nos están enriqueciendo, me están enriqueciendo muchísimo. Una vez dicho eso, yo tenía varios puntos para comentar. En primer lugar, según mi percepción, claro, el proceso de la mundialización, globalización tan en boga el día de hoy, lo podríamos ubicar desde la época de los fenicios, de los griegos, obviamente tomando las perspectivas de ese momento, obviamente con el hombre y su espacio. El mundo en ese momento era un mundo más limitado de lo que tenemos el día de hoy. Simplemente los que hemos venido del otro lado del charco, que esa expresión se sigue utilizando desde hoy, desde hace varios siglos, si estuviéramos en tiempos de Pigafetta, de Magallanes, el mismo Cristóbal Colón, etc., hubiéramos tardado semanas y meses para realizar este recorrido y solamente nos separan 11 horas. Realmente, en ese sentido, podemos hablar que el tiempo es muy relativo y es un invento. Bueno, habiendo dicho esto, diríamos que yo mencionaría la importancia, y ahora sí tengo que decir la importancia que representó para este proceso de mundialización, la cuestión que aparece en el mundo europeo, en esa concepción europea totalmente teocrática, que va a ser el 711, el 711 cuando los árabes aparecen en el escenario europeo. Y eso va a tener repercusiones hasta prácticamente el siglo XV. Una de las consecuencias más interesantes va a ser el encuentro de dos mundos, como mencionaban hace un rato, esa mal llamada, según también mi percepción, descubrimiento de América, porque no se descubrió nada, América siempre ha estado ahí, Europa siempre ha estado también aquí, en ese sentido. Ahora, esos 75.000 kilómetros que vamos a tener que narrar con el viaje, con la expedición de Magallanes, podríamos decir que voy a contrarrestar a aquellas personas, porque sí me he encontrado varias personas que me dicen que España fue el burro que tocó la flauta, si me siguen en esa expresión, que España no tenía que haber descubierto, no tenía las características propias que tenían otros países de otras regiones europeas para haber iniciado ese gran viaje, esa apertura al mundo, al mundo desconocido después de Hércules. Pues yo diría que sí, o sea, realmente sí, en España, en la península, porque todavía no hablaría yo de España, en la península sí se habían dado una serie de factores heredados, porque el conocimiento siempre lo vamos trasladando, el conocimiento siempre se va heredando, que habían permitido que tanto la zona de Portugal, el país de Portugal, como lo que posteriormente va a España pudieran lanzarse a esa aventura. No podemos hablar de Magallanes, de Hernando, de Fernando de Magallanes, ese portugués que estaba al servicio de España, que se nacionalizó, como decía el doctor, se nacionalizó español. No podríamos hablar sin haber tenido el precedente de Bejaim, ese cartógrafo, que Magallanes tuvo acceso a sus informaciones, a esos mapas, que no tenían la dimensión real, efectivamente no tenían la dimensión que después nos dimos cuenta, se dieron cuenta, ¿no? No podríamos hablar tampoco de Magallanes si Magallanes no hubiera conocido a Ruy Faleiro, no hubiéramos podido hablar de Magallanes si hubiera sentido decepcionado, porque también tenemos que mencionar esa palabra de las autoridades de los reyes portugueses, en este caso del rey Manuel. No podríamos tampoco mencionar a Hernando de Magallanes, Fernando de Magallanes, sin poder reconocer que en algún momento tuvo contacto y tuvo muchísimas informaciones procedentes de Joao Serrao, que estaba en la zona, en esa zona que pretendía él llegar y posteriormente regresó, pero por otra ruta, y obviamente Magallanes, ¿no? El padre estaba mencionando lo importante que es la familia, el concepto de familia que debe y todavía pervive a pesar de las crisis que estamos teniendo. Yo quisiera mencionar que la primera circunnavegación, todos esos grandes hombres que estoy mencionando, son hombres que tienen un pie en lo que es el mundo medieval, son hombres bajo una religión, bajo una fe propia de esos siglos medievales, pero también tienen otro pie en el lado del renacimiento. Y si nosotros revisamos la información que nos da Pigafetta, por ejemplo, ya no hablo de las capitulaciones que se encuentran aquí en los archivos, sino la misma información de Pigafetta, vamos a ver que se trata de hombres con pasiones, son hombres que tienen sus debilidades, que muestran cierto orgullo, y eso pues tampoco no está muy bien, y que en el caso de Hernando de Magallanes le va a ocasionar, según el relato de Pigafetta, le va a ocasionar que se atreva a bajar en una de las islas del archipélago, concretamente en Mactán, y en Mactán se ha, pues, no ejecutado, asesinado por los indígenas, ¿no? ¿Por qué? Porque él pensó que podía contra todos ellos. Eso, al final de cuentas, es un acto de soberbia. ¿Son hombres del renacimiento? Sí, claro que son hombres de renacimiento, pero durante el tiempo que ellos estuvieron, y estamos hablando de 1.038 días de viaje, que se dice muy rápido si lo hacemos en avión, digo, no en avión, esa distancia si la hacemos en avión se dice muy rápido, pero 1.038 días, cuando no cuentas con refrigeradores, como los que tenemos ahora, si hacemos algún crucerillo por ahí, pues realmente las condiciones cambian, van a cambiar muchísimo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que este señor Magallanes, Hernando de Magallanes, sí va a ser víctima realmente de la soberbia. ¿Qué vamos a encontrar también a partir del relato de Pigafeta? También vemos ahí rencillas a nivel personal que se inician desde el momento mismo que se firman las capitulaciones en la ciudad de Valladolid, aún antes de salir de Sanlúcar de Barrameda. Y ahí estamos viendo cierta animaversión a lo que va a ser la dirección por parte de capitanes, de marineros que van a participar y son de nacionalidad portuguesa. Afincados en España, tal vez nacionalizados algunos como españoles, pero al final de cuentas sí vemos ese tipo de rencillas personales y van a tratar de obstaculizar desde un inicio la empresa de Magallanes en territorio peninsular. Hablábamos de familia, hablaba el padre, que me despisté ahí, hablaba el padre también de cuestiones familiares. Claro, cuando se firman las capitulaciones en uno de los artículos, en una de las partes, se menciona que Fernando de Magallanes debe de realizar un testamento y realmente el testamento lo va a hacer inmediatamente y lo va a hacer a favor de su esposa. Y en ese momento tiene un hijo que ha nacido aquí, bueno, aquí en la península, en la ciudad de Sevilla. ¿Quién era Beatriz de Barbosa? Beatriz de Barbosa va a ser hija de un comerciante de un factor que está en la casa de contratación también de origen portugués que tiene afincado aquí en la península más de 10 años, creo que 15 años. ¿Qué va a pasar con esa señora cuando Magallanes es muerto, cuando Magallanes muere en Mactán? Bueno, pues tristemente, porque ahora sí tristemente, la señora tampoco va a sobrevivir. Y el hijo, que cuando él sale de Sanlúcar de Barrameda ya ha nacido y la señora vuelve a estar embarazada, resulta que de la familia de Magallanes no va a quedar nadie, absolutamente nadie. Nada más le va a quedar el suegro. Y el suegro obviamente va a quedar pues molesto, porque como consecuencia de ese viaje fallece un hijo que va a participar en esa misma empresa, la hija que se queda en la península y sus dos hijos. Realmente de la familia de Magallanes no va a quedar nadie. Otra de las cosas que yo quisiera mencionar y que lo quiero mencionar tangencialmente porque ha comentado algo la señora embajadora en este sentido de China, la plata, esa carretera internacional, esa parte de lo que fue fue el virreinato de la Nueva España a México en la economía mundial en el sentido de y la relación que guardaba con China sumamente importante. La plata mexicana, la casa de moneda de México fue la más importante hasta el siglo XIX. Acuñaba monedas que circulaban hasta mediados del siglo XIX, si lo estoy diciendo bien, en la zona china. Y una de las grandes crisis que provocó y estaban mencionando el periodo de la… cuando termina la famosa la famosa ruta de China va a ser que la plata, la plata mexicana no va a tener, no se va a trasladar a ese continente. Una de las consecuencias también tangenciales va a ser la… van a ser, porque fueron varias, las famosas guerras del opio. ¿Por qué? Porque China, y bueno, y ahí voy a utilizar, voy a parafrasear a Henry Kissinger en su libro de China, él menciona que los chinos a lo largo de toda su historia los productos que vendían, porque no adquirían, ellos lo tenían todo, China es muy, muy, muy grande, no van a necesitar de otros productos, siempre van a tener que ser pagados en plata, por eso era tan importante la plata mexicana, ¿no? También la de Potosí, pero la de México por lo de la famosa casa de acuñación, ¿no? Creo, bueno, y para terminar, quisiera mencionar que uno de los últimos ejemplos de lo que va a ser la globalización o la mundialización va a ser simplemente la nacionalidad de todos los integrantes que formaron parte de esa gran expedición, la mayoría eran, estamos hablando cerca de un 60%, la mayoría de ellos fueron todos, eran de origen peninsular, pero el restante 40% lo integraban griegos, lo integraban italianos, lo integraban alemanes, y entre todos ellos no sé si utilizar bien la expresión inventaron, pero empezaron a desarrollar una lengua que se llamaba volapuk, en donde griegos, alemanes, españoles, vascos, etcétera, 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 todos se entendían perfectamente. Y bueno, de los 18 hombres que regresaron a Sanlúcar de Barrameda y que obviamente fueron a dar gracias a la misma Virgen de la Victoria en la nave de la Victoria, todos ellos sí se entendieron perfectamente, es una muestra más de lo que es la globalización y mundialización, el acercamiento de tres mundos, Europa, América y Asia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.